En el marco del cuarto aniversario de la reforma constitucional que reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, el gobierno del estado a través de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, en coordinación con la autoridad de Markelia y el Consejo Regional de la Costa Chica, se llevaron a cabo el Festival Afromexicano en el municipio de Markelia. Marben de la Cruz Santiago, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicano del Congreso del Estado, habló al respecto. Que nuevas organizaciones colectivas, nuevas asociaciones civiles se suman para visibilizar y reconocer que los derechos humanos de la población afromexicana ya están a constitución. Por su parte, Pánfilo Sánchez Almazán, titular de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, dijo que el gobierno del estado que dirige Evelyn Salgado Pineda, reconoce e impulsar acciones en favor de ese sector de la población. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.